Siempre y cuando sea para el beneficio del pueblo, está bien que nos echen la mano en ese sentido. La verdad es buena, porque yo creo que, como se dice, nosotros tenemos confianza de las autoridades y yo creo que si lo hacen es para bien de todos. Sinceramente, no creo que sea necesario. Lo que pienso que es necesario es el mantenimiento a las líneas. Yo creo que no, ya creo que llegar a ese extremo de tener a la Guardia Nacional un transporte público, yo creo que ya es demasiado. La Guardia Nacional al metro de la Ciudad de México, así lo anunció la jefa de gobierno esta mañana. Han venido ocurriendo en los últimos meses episodios que nosotros catalogamos como fuera de lo normal, que no son lo que normalmente ocurre en el metro. Después del trágico accidente, del terrible accidente que tuvimos en donde falleció una joven, ese mismo día en la tarde tuvimos un problema en la línea 3 de una zapata del tren, al siguiente día se tuvo un problema en la línea 8, el día de ayer un problema en la línea 5 con una llanta lateral que fue revisada un día antes. Y por esta razón, el día de ayer por la tarde me permití hablar con el presidente de la República y solicitarle la presencia de la Guardia Nacional en el metro de la Ciudad de México. No, bueno, y además se están robando los cables, el metal de las vías. O sea, hombre, la verdad es que en efecto, lamentablemente, lamentablemente, la presencia policiaca se hace necesaria en estos momentos, en una instalación estratégica como lo es el metro de la Ciudad de México. En estos momentos, la Guardia Nacional ya vigila el metro de la Ciudad de México. Seis mil sesenta elementos sin armas fueron desplegados en toda la red para salvaguardar la seguridad de los usuarios. La jefa de gobierno tomó la decisión porque además del choque de la línea 3 se han registrado otros incidentes a los que calificó como fuera de lo común. Esta mañana reveló esto. El día del accidente, que me perdone aquí la fiscalía, pero la caja negra del metro, una de las cajas negras del metro, tuvieron que, o más bien la encontraron la policía de investigación en una camioneta y habían sacado la caja negra. Pero además del intento de robo de la caja negra en la línea 3, se robaron, escuche usted, casi 50 metros de cable de cobre de las vías. Se lo platicaba yo desde ayer. Tras el accidente en la Interestación Potrero, La Raza, autoridades detectaron que faltaba cable de la instalación eléctrica. Esto pudo ocasionar el apagón que después derivó en el muy lamentable choque. Y justamente esa es una de las líneas de investigación de la Fiscalía.